La cura contra el coronavirus está cada vez más cerca, y es que China ya ha desarrollado con éxito una vacuna contra este virus y ha dado luz verde a las pruebas en humanos. Según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado, la obtención de la vacuna ha tenido lugar después de que el brote del virus, cuyo epicentro se encuentra en la ciudad china de Wuhan, dejará más de 7.800 muertos en todo el mundo, 3.226 de ellos en la China continental. El pasado mes de febrero, las autoridades del gigante asiático indicaron que tenían previsto comenzar en abril a probar en humanos vacunas desarrolladas recientemente para evitar la propagación del virus. Este mismo martes, científicos chinos han registrado grandes avances después de que un grupo de monos infectados desarrollara de forma eficaz inmunidad al coronavirus en el marco de una serie de experimentos. Sin embargo, los investigadores también han hallado indicios de que estos animales podrían contagiarse a través de los ojos, lo que supondría que las mascarillas son insuficientes a la hora de evitar el contagio.